Dos sujetos que se movilizaban en un vehículo fueron capturados por la Policía Nacional cuando pretendían huir con 10 millones robados a una ciudadana en el municipio Bosconia. Camilo Andrés Rondón Ruedas y Eduardo Luis Estrada Borrero habría abordado a la víctima en el barrio Teresa Urbina donde la intimidaron con arma de fuego para despojarla del bolso en el que llevaba el dinero que había retirado de un banco. El hurto quedó grabado en una cámara de seguridad de un establecimiento comercial donde intentó refugiarse en vano a la ciudadana para evitar el atraco. Después los delincuentes se dieron a la huida, pero los habitantes del sector lograron dar aviso a una patrulla policial que pasaba por el lugar. Al practicar un registro al vehículo encontraron escondido debajo del asiento del conductor el bolso robado con dos fajos de billetes de 50.000 pesos cuya suma de total eran de 10 millones de pesos. Posteriormente trajeron a los sujetos hasta las instalaciones policiales donde llegó la persona afectada para identificarlos como los delincuentes que cometieron el robo. Así las cosas Camilo Andrés Rondón Ruedas y Eduardo Luis Estrada Borrero fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que respondieran por el delito de hurto.